...de la ciudad de Córdoba. Jorge, ¿podemos hablar un poco acerca de las membranas de PDC de Alto Performance? Bueno, sí, por supuesto. Como ya venimos hablando en programas anteriores, como han estado visitando una obra importante que estamos haciendo en este momento, que la empresa Gama nos invitó a que realizáramos una propuesta para una imprensión un poco particular. Se trató de eso, unas coches subterráneas que deberían tener una cubierta que asegurara la impermeabilidad, porque arriba iba a tener un tránsito medio-alto, todo terminado con adoquines intertrabados sobre cama de arena. La solución nuestra fue planteada a través de un sistema premium de impermeabilización, que son las membranas de PDC, esta que venimos hablando, que es la línea de Serna Fili y membrana 10. En este caso se recomendó un costo-beneficio en la membrana 10. La membrana 10 tiene, obviamente, dentro de sus multiaplicaciones, acá va dentro del paquete inferior, que es la que contiene toda el agua de lluvia y la va derivando a los desagües. Esta membrana, como podrán ver, va siendo soldada y avanzando por franjas y fijada perimetralmente con fleje y sistema de sellado, que le asegura esta enqueidad al sistema. Tiene una gran facilidad y versatilidad y de rápida habilitación, de manera que nosotros, a medida que vamos avanzando, se va habilitando a que vengan atrás instalando todo el sistema de adoquina. Obviamente, acelera los tiempos de obra, acelera, obviamente, el tránsito, y es lo que, en definitiva, en un conjunto, no solo en penalidad, sino en habilitación, asegura esa relación costo-beneficio al cliente. Por eso, también, un poco agradecemos a la empresa Gama habernos confiado esta parte tan importante de la obra, que es una obra casi de 12.000 metros cuadrados de cubiertas. ¿Esta membrana resiste, a lo largo del tiempo, porque va a ser un lugar donde van a circular autos, la tracción? Sí, sí, incluso tiene un sistema de fijación, que no solo va fijado, sino que tiene una fijación parcial al sustrato, o sea, toda la loza de hormigón, sino una fijación perimetral, con flejes, para evitar que cualquier tipo de movimiento esté en condiciones de resistirlo. Aparte, sabemos que es una membrana didáctica, lo comprobamos en programas anteriores, lo que significa tracción, simple tracción, es muy importante. En este caso, quizás no, esta membrana está prevista para soportar la acción de los radios ultravioleta, que acá, en este caso, no las tiene, o sea, digamos, está sobrada, inclusive, para este tipo de requerimientos. ¿Cómo se fija la membrana al hormigón? Bueno, esto va pegado con un adhesivo que ya viene específico para esta membrana, son adhesivos de contacto, básicamente, por eso la membrana tiene, y una del lado que va adherido, tiene una parte negra rugosa, que es la que asegura, digamos, la perfecta adhesión a la adherencia al sustrato. ¿Cuánto dura esta membrana? O sea, nosotros trabajamos con dos criterios. Una es la parte de aplicación, la mano de obra, que por una cuestión de vicios ocultos, estamos dentro de lo que es el año. Ahora, la durabilidad en sí misma de la membrana, estamos, obviamente, nosotros fijamos como 10 años, pero muchísimo más, es decir, hoy por hoy tenemos cubiertas que, en todo el mundo, porque sí que, digamos, estas membranas son importadas, ya vienen aplicadas hace más de 15 años y todo en perfecto estado, o sea, es algo más perenne, que está de acuerdo a la durabilidad de cualquier tipo de construcción. Bueno, y por último, ¿esto se puede aplicar en pequeñas superficies? Sí, absolutamente. Tenemos, hoy por hoy, se están haciendo innumerables cantidades de cubiertas, de edificios, de casas, que, obviamente, hablamos ya de llegar a ese mercado, ese mercado chico, familiar o de consorcio, donde ya hacemos que se olviden del problema de la humedad. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.